Armando, esto también es para ti. Inecuaciones. Bueno, puedo hacer un monólogo así rápido. Mi hermano tiene una niña, está por ahí. Yo, a diferencia de Dani Rovira, a mí no me tienen que escribir nada. Yo voy hablando y la gente se va riendo. Y le ha puesto de nombre... Aglaya. Sí, es una de las tres gracias de Grecia. Bueno, es una historia. ¿Vale? Son formas de destrozarle la vida a una persona, desde que es chica, ¿vale? ¿Eh, Armando? En toda la lista de nombres estúpidos que hay en internet le pone Carmen o Pausia. No sé qué. ¿No habéis leído ninguna lista de esas? Carmen o Pausia. María Dolores de Barriga. Cosas así. Y pone Armando Bronca Segura, siempre. Siempre. Y tú dices, bueno, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Es un nombre. Es un nombre. Una de las tres gracias griegas es un nombre. ¿Vale? No me sé los otros dos, pero vamos. Es un nombre. Ya está. Entonces... Tú te has reído, ¿no? Pues ya está. Y sin prepararlo. En las listas. Al más que siempre viene eso. Viene lo de María Dolores Fuerte. ¿Cómo es? María Dolores Fuerte de Barriga. O Dolores Fuerte de Barriga. Carmen o Pausia. Y nombre así. Tomás Turbador. ¿Vale? ¿Vale? Y tú dices... Nombres que no le voy a poner a mi hijo. Nombres. Todos los nombres son bonitos. Vamos a ver. Inecuaciones. Una inequación es esto. Cuando en vez de poner igual, pone mayor o igual. Está esta que es la fácil. Y luego la voy a poner al revés. ¿Vale? Para que veáis la diferencia. 2X menos 6 mayor o igual que 0. ¿Qué hago? ¿Y aquí? También, ¿no? Entonces, cuando no hay números negativos en la X, no pasa nada. Lo puedo hacer como si fuera una ecuación normal. Y me queda... Me gusta representarlo gráficamente. Me quedan los números mayores o iguales que 3. Que sería este intervalo. ¿Vale? Pero aquí... Está la única regla que hay que saberse para hacer en ecuaciones. Que es que... Tengo que cambiar el signo de las tres cosas. Cambio el signo de esto. El de esto. Y el de esto. ¿Vale? Y lo despejo. Y fijaros que sale exactamente el intervalo contrario al anterior. Números menores que 3. ¿Para qué voy a decir más nada? Es que no hay que decir más nada. Es que no hay nada más. Solo hay que saber esto. Que cuando hay un menos aquí... Hay que cambiar signo de esto, de esto y de esto. Y despejar igual. Eso es lo único que hay que saber de las ecuaciones de primer grado. Con lo...